Tu te acuerdas de mi, yo te recuerdo a ti Pues fuiste la ilusión para mi corazón Por ti lloraba, sobre mi almohada, solo por ti Cuando te conocí, de ti me enamoré Y cuando te perdí, yo me sentí morir Por ti lloraba, sobre mi almohada, solo por ti Muy feliz me hiciste, cuando te besé Pero cuando dijiste adiós a mi pobre corazón Fue cuando me sentí, de ser más infeliz Y yo con ansiedad, esperaba por ti Por ti lloraba, sobre mi almohada, solo por ti Muy feliz me hiciste, cuando te besé Pero cuando dijiste adiós a mi pobre corazón Fue cuando me sentí, de ser más infeliz Y yo con ansiedad, esperaba por ti Por ti lloré, sobre mi almohada, solo por ti Por ti lloré, sobre mi almohada, solo por ti